Yo sufro así en silencio, solo con mis tristezas No sé si por orgullo o por resignación Por eso cuando puedo me alejo de mis penas En un mundo distinto mi esposa, mi hija y yo Ah, ya sé quién soy conmigo mismo Sé quién sin amor no quiero ser Tú, para escapar del egoísmo Ah, habrá que ser tres o no ser